El portero generaleño Brian Segura regresó a casa luego de su paso con la selección de Costa Rica por la Copa del Mundo Sub-20 de Corea del Sur. El guardameta nos contó cómo le fue en esta cita mundialista. Fue una experiencia muy bonita, agradecido con Dios por esta oportunidad tan bonita que me dio de ir a un mundial, una gran vitrina para uno al nivel sub-20, al nivel juvenil, que agarré una gran experiencia, un gran aprendizaje, que gracias a Dios lo voy a aprovechar de gran manera. ¿Qué le llamó la atención? Todos los protocolos que maneja la FIFA, todo lo que es la infraestructura de estadios, de infraestructura de los sedes de entrenamiento de los hoteles, más allá en Corea del Sur, una gran ciudad de mucha industria, de mucha cultura y fue una gran experiencia, gracias a Dios. ¿Qué opinas de Corea del Sur? Todo muy diferente, toda la cultura, lo que ellos manejan, todas las infraestructuras, cómo construyen, cómo manejan todo tipo de carreteras, todo muy ordenado, la gente muy correcta, muy amable, muy cortés con todas las personas y eso es muy llamativo, todo el orden, toda la disciplina que manejan ellos allá, es algo a rescatar. ¿Y cómo le fue con la comida? Utilizan mucho lo que son hojas con sopas raras y echan muchas cosas, muchas cosas, pulpos, como vi que comían pulpos vivos y cosas así, extrañas para uno, pero yo al final es algo que uno aprende y uno es bonito, pero al final yo no quise probarlo, la verdad. Una nueva temporada con el municipal Pérez Celedón. Muy ilusionado a trabajar fuerte, a consolidarme, que es lo que quiero, a seguir demostrando mi nivel, demostrando mis condiciones y la fe es demostrar aquí que tengo las condiciones para ser titular y demostrarle al profesor que estoy listo y darle muchas alegrías al pueblo, a mi familia, quiero seguir y quiero seguir consolidando. Y nuevos procesos de selección nacional. Lo que es los Juegos Panamericanos y los Preolímpicos, para las Olimpiadas que son en Japón, entonces también ojalá Dios quiera se me dé la oportunidad y voy a aprovecharlo también.